Culminó con éxito el encuentro de egresados de la Facultad de Educación y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Allí nuestros profesionales tuvieron la oportunidad de participar de la conferencia de la doctora Rocío Fierro Franco, experta en coaching y liderazgo, y además de disfrutar de un almuerzo símbolo de Unión Neogranadina. Veamos. La Facultad de Educación y Humanidades, desde luego en atención a las directivas de la Universidad Militar, hace este pequeño reconocimiento, este homenaje a ustedes, nuestros egresados, porque esta es su casa, ustedes son parte de nosotros, no son extraños, de hecho portan con sí un carnet que los acredita, partícipes y miembros importantes de esta casa. Con una interesante conferencia de la doctora Rocío Fierro Franco, conocida conferencista de coaching y motivación, ganadora del premio Conferencista del Año 2014 por la RMC y coautora del libro La Biblia de la Motivación, la Facultad de Educación y Humanidades reunió a más de 50 de los más destacados egresados de este programa para unir lazos de hermandad neogranadina. Y que continuaremos fortaleciendo, porque uno de los ideales y los elementos importantes es precisamente aquel de la profundización, la investigación y desde luego la producción de conocimiento. La Facultad de Educación y Humanidades hace este encuentro con los egresados, que me parece fundamental para el fortalecimiento de nuestra facultad, entre otras porque los egresados son los hermanos mayores de las facultades y de los programas que nosotros estamos ofreciendo día a día. El evento realizado en el campus Nueva Granada de Cajicá, fue además la oportunidad de mostrar a nuestros exalumnos los avances en tecnología, docencia, acreditación, que ha transformado nuestra alma mater como una de las más importantes del país. Para mí ser la representante de los egresados es muy importante, porque puedo contribuir con mi conocimiento, con toda mi experiencia laboral, en mejorar la calidad de la maestría y de los servicios que se ofrecen. Mi idea como representante de los egresados es darle una internacionalización a la maestría, a la especialización, ya que yo hablo inglés y el inglés es una herramienta muy importante para que usted se desempeñe en cualquier ámbito laboral. Con un almuerzo, pero sobre todo con una muy buena conferencia de la doctora Rocío Fierro Franco, se presentó una mirada moderna del coaching y el entrenamiento del triunfo en el 2014. Estamos muy complacidos, acabamos de terminar un taller que nos invitó la Facultad de Humanidades y la Oficina de Egresados para todas aquellas personas que hemos vivido nuestra universidad, haciendo una especialización en docencia, haciendo una maestría en educación y de verdad muy alegres, muy complacidos por la invitación, por la invitada, la doctora Rocío Fierro, especialista en productividad y nos hizo un taller sobre gestión educativa. Doctora, muchas gracias por estar aquí en nuestra universidad. ¿Y cuál era el objetivo fundamental del taller? Bueno, muchas gracias. El objetivo era hacer una mezcla un poco exótica de temas como el liderazgo, la educación, que eso no tiene nada de exótico, pero sí con la productividad, que es muy fuerte. Entonces, estábamos haciendo una reflexión acerca de cómo podemos ser más productivos en el aula, utilizando de la mejor manera nuestra capacidad de liderazgo. Eso era lo que queríamos hacer. La doctora Rocío tiene más de 21 años de experiencia. En investigación de micro y macroeconomía, le ha permitido desarrollar su liderazgo y habilidad de entrenar a otras personas. Es que todo se presta a la universidad. Este campus es hermoso, además está haciendo un día fantástico. Y había una invitación muy amorosa de la universidad para que los egresados permanezcan cerca y se reúnen, se vuelven a encontrar, comparten experiencias, que era lo que estábamos haciendo acá, con una temática, revisando cosas como la neurología, la bioquímica. Hicimos algunas prácticas donde las personas pudieron compartir cosas que ya hacen y les funcionan. Entonces, siempre poder ser generoso y darle a otro lo que uno sabe y le funciona muy bien es muy grato. La conferencia también habló del desempeño, de la docencia, de la comunicación, de enseñar, de cómo dirigir unas prácticas profesionales, pero más que eso, cómo tener la comunicación, el mercadeo y el espíritu emprendedor en uno solo para conformar empresas hacia el futuro. Una sesión de clase es una oportunidad de influencia, es una oportunidad de contagiar a otro en muchas más cosas. No es solamente enriquecer el intelecto, sino es enriquecer la vida, la vida, porque no sabemos, yo creo que todos tenemos la experiencia de alguien que nos marcó positivamente la vida en una clase. Un evento que contó además con el acompañamiento de las directivas y que dejó sin duda la necesidad de hacernos más cercano en el trabajo de unir lazos como neogranadinos que somos. Felicitaciones a la Facultad de Educación y Humanidades por este muy buen evento. Hoy vimos esa experiencia y creo que todo se dio, la del público muy amable. Siempre me reciben aquí en la Universidad Militar con un cariño impresionante, así que para mí es un gusto, es un honor y yo agradezco esta invitación muchísimo. La Militar soy yo, la Militar eres tú, la Militar somos todos, toda mía para aprender, mi mejor manera de poder crecer, mis nuevos caminos, nuevas oportunidades, en la Militar mis metas son más grandes, en el mejor ambiente, mis profes excelentes, muy rodeado de verde, lo bien que se siente, es mi U para estudiar, vivir y crecer. Universidad Militar Nueva Granada